Música Ella era una mujer que a muchos hombres había engañado Pero siempre no sorprende con un beso la traicionó Y ese goce nunca había querido Y por él te pude que Juana Peña lloró Y dicen que los baños como la niña estuvieron bailando Porque estoy llorando por lo mejor que no te llevo Ay Juana Peña, ahora me llora Ahora me llora y no la quiero yo Ay Juana Peña, ahora me llora Buena Peña, ahora me llora Ahora me llora Y ese goce nunca había querido Buena Peña, ahora me llora Y esa goce no va a salir Buena Peña, ahora me llora Buena Peña, ahora me llora Buena Peña, ahora me llora ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal